¿Tiene que ser ahora? ¿No puedo ir a la base después? Hay unas personas a las que tienen que conocer el día de hoy. Todo esto me suena que de nuevo trae algo entre patas. ¡Korisu, préstamela! Hace poco peleé yo sola contra Magia B.S. ¿Y entonces qué sucedió? Quiero prepararme de nuevo. Y quiero pedirle su ayuda. ¡Qué interesante! ¿En dónde creen que están buscando? ¡Por aquí, por aquí! Estás actuando como si fueras superior a ellas. ¿Qué? Peleando entre ustedes. Eso me pone muy triste. Ellas son las integrantes fundadoras de la organización Enormita. Acaban de regresar de una cacería de chicas mágicas. ¿Hay otras chicas mágicas? Bena ya nos adelantó qué es lo que hacen y cómo pelean cada una. Son una basura. ¿Qué? Atarlas, romper su ropa, burlarte de ellas y acariciar sus pechos. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! La hora ha llegado. Ya no tenemos un rival que nos estorbe. ¿Debería considerar eso una rebelión? Puedes tomarlo como mejor te parezca. Haremos una excepción y les permitiremos que se nos unan. Yo creo que ahorita no. Gran madre, aplastalas. ¡No tengo otra alternativa! Alicia. Parece que fui atrapada. No bajes la guardia. ¡Ahora madresota! ¡Suspechosa! Lamento no haber podido vencer las gran lords. Ya te castigaré después. Tienes que resistir. Que están bien. Pobrecita. No me agradan para nada. Así que eres una loca sin remedio. ¿Qué? Voy a derrotar a esas chicas en un solo movimiento. Asegúrate de hacerles entender el poder que existe en la Legión del Lord. ¿Cómo que cacería de chicas mágicas? Si ya tenías esos planes, ¿por qué apenas me lo estás diciendo? Ni siquiera te sirve como entrenamiento. Tienes toda la razón. La más importante es que yo la visite para poder confortarla en persona. Loco, música de la Legión del Lord ya está aquí. Por eso, ¡no me detengas! ¡Mira! ¡Oye tú, mujer tonta! Solo eres Leopard, la cero estrellas. ¡Voy por ti! ¡Maldición! Gracias, Alicia. Todos en el mundo me van a adorar como la gran idol que soy. Les voy a dejar escuchar mi canción. Loco a Labri, Labri y Loco. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por callarte! La letra es un completo asco y tú cantas peor. ¡No me digas eso! ¡Yo odio! ¡En serio! ¡Yo odio a todos! ¿Se escaparon? Gran Lord se va a enojar mucho. ¡Desnúdate! Creí haberte dicho que no quería errores. ¡Ya no! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!